¿Cómo obtener el consumo de combustible de mi camión serie 300? Como te comentaba, no necesariamente tenemos que abastecer de combustible en mi camión para poder saber cuál ha sido mi consumo real. En nuestro display tenemos un indicador de promedio de consumo de combustible, que si bien es cierto, el valor que nos otorga es en kilómetros por litro, pero es muy sencillo convertir a kilómetros por galón multiplicando por 3.785, que es el valor o la capacidad que tiene un galón en litros. Entonces, por poner un ejemplo, si yo recorro un tramo de 200 kilómetros y obtengo un valor de 5.3 kilómetros por litro, este 5.3 lo multiplico por 3.785 y me va a dar aproximadamente 20 kilómetros por galón. Entonces, si he tenido un promedio de 20 kilómetros por galón en un tramo de 200 kilómetros, divido 200 entre 20 y voy a saber que el consumo de combustible de mi camión en este viaje ha sido de 10 galones. Es importante mencionar que en el display tenemos ahí el indicador. Antes de cada viaje es importante seriar, poner en cero este valor para que me entreguen información solamente del viaje que realizan. Viste Gino Tero? Es muy sencillo poder obtener esta información que es muy importante. De esta manera tenemos un mejor control sobre el consumo de nuestro vehículo. Te invito a seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Entonces, activa la campanita aquí en nuestra página de Gino Perú para que cada vez que tengamos un nuevo video te llegue la notificación. Igualmente, te invito a visitar nuestra amplia red de concesionales a nivel nacional, donde vas a poder conocer sobre nuestros productos, todo nuestro portafolio de tanto camiones como buses, nuestros servicios, nuestro programa de entrenamiento EcoDrain y también conocer algunas campañas o promociones que tenemos. Eso ha sido todo por Gino Tero. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.